¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 Modo Historia con nuestro Super Saiyan legendario. Hoy, en esta ocasión, vamos a iniciar la saga de Freezer, pero antes va a haber una transición un poquito... Lo vais a ver, porque la saga de Freezer está muy bien y hay una parte que realmente está increíble. Como ya sabéis, estamos repasando la historia porque no la llegué a tener nunca en una lista de reproducción y la vamos a subir y la vamos a poner en una lista de reproducción. Y contra más likes le deis a la serie, mejor. Va a ser una serie que las cosas secundarias van a estar recortadas y eso lo haremos en directo. Mr. Satan... Todas esas cositas las haremos en directo, ¿vale? El Cae Anciano nos dice otro cambio en la historia. A esos dos les costará escapar si les persiguen Dodoria y Zarbon. Tendrás que ayudarlos, haz lo que sea necesario. Bien, tenemos que ayudar a Krilin y a Gohan a que... Bueno, no les... Dodoria ni Zarbon. El último episodio finalizamos la saga Saiyan. Si me habéis hablado un poco raros porque me he resfriado y me pica la garganta un poquito. Quiero decir que estoy esperando a ver si... Para subir esto, los juegos de Tenkaichi originales, ¿vale? Los Tenkaichi originales. Si PlayStation 5 es compatible con juegos de PlayStation sería brutal, ¿vale? La saga de Freezer se va a dividir en dos partes. No va a poder ser en un vídeo porque es bastante larga. Pero aquí veremos a Goku Super Saiyan transformándose y, aparte de eso, pues bueno, pues que sepáis que... Subiremos un mod, ¿vale? De PC. Que me parece que está bastante bien. Entonces... Vale, ok. Vamos a ir nosotros a por Dodoria. Bueno, no sé si voy a acabar la saga de Freezer porque es bastante... Tengo un nivel bastante... Bastante guay. Vale, Dodoria fuera. Voy a por Zarbon. ¡Uy, Krilin! Le está pegando, ¿eh, Krilin? Fuera. Uf, le hemos hecho daño. Vale, esto es lo que pasa en la historia, ¿eh? Original, o sea, sin truco, ni trampa, ni cartón, ni nada. Lo que pasa en la historia. Por cierto, me he comprado una nueva capturadora. 4K, la HD del gato 4K60. Conectada al PC, transmisión instantánea. Realmente increíble. Esta capturadora es, para mí, una gozada. Es una brutalidad. Y creo que deberíais de... De probarla porque... Realmente es increíble. Vamos aquí a continuar la historia. Y entre esta historia... Va a haber algo realmente trambólico. Que creo que os puede gustar, ¿vale? Creo que os puede gustar. Pero, no obstante... A mí, esta fase de Dragon Ball... Esta saga me gusta muchísimo. Aunque la de... El torneo de los universos y demás también me gusta, ¿eh? Vale, ahora Dodoria y Vegetta, por así decirlo. ¿Vale? Y aquí es la fase especial que yo os comento. Parece que Songwan ha escapado de Dodoria. Así que al final la historia continúa con normalidad. ¿No deberías volver a casa? Eso es lo curioso, lo importante. Slug y Tarles. ¿Vale? Es como la parte secreta de esta historia. Slug y Tarles. Que la verdad es que estuvieron muy bien en su momento. Haciendo este repaso. Y me gustaría comentaros una cosa. El directo... Los directos que hagamos en el canal secundario van a ser de Xenoverse 2. De las cositas secundarias de esta historia, ¿vale? Pues ir a... Me ha dado. Ir, por ejemplo, a Capsule Corporation y todas esas cositas. ¡Uf! Lo tengo ya. Lo tengo ya. De hecho, lo que voy a recargar es la energía. Me voy a utilizar el rompe límites. Vale. Voy a utilizar el potencial desatado. El Super Saiyan legendario. Vale. Esto básicamente son comentarios. Y creo que ahora voy a necesitarles pues Herodruns. Vale. Qué guapo se ve nuestro personaje. Si saliese un Xenoverse 3, me lo crearía del rollo así. Sin camiseta. Creo que está bien crearlo sin camiseta. Hacer esas cositas. A mí me gusta, ¿eh? Continuamos. Esta historia es básicamente continuar, continuar, continuar. No hay mucho bache. Aunque sí que es verdad que hay cosas secundarias. Como visitar todos los pedestales. Como visitar al anciano gurú. Como visitar cosas varias. Que puede... Puede molestar un poco. Y eso es lo que no traeremos en este modo historia. Directamente nosotros iremos a la historia. ¿Vale? Para tenerla toda correcta. ¿Vale? Vale. Yo creo que si le tiro una ulti lo reviento. Si le tiro una ulti lo reviento, ¿eh? Voy a intentar tirarle un rugido. Me lo he comido. Me lo he comido. Vale. Sacamos una B. No sé por qué. No me ha salido el bonus. Me pica un ojo. Adiós, Dodoria. Esta historia mola. Lo que pasa es que le faltaba algo. A esto le faltaba algo. Pero está muy guapo esto, ¿eh? Vegetta no sabe que somos nosotros. Lo cual realmente es brutal. ¿Vale? Da pie a... Mola. Porque... Es como una línea nueva de historia, ¿no? Sigue siendo la historia de siempre. Pero es como una línea nueva. Y eso está, la verdad, que bastante guapo. Y bastante entretenido. A mí siempre me ha gustado el mod de historia del Xenoverse. Pero nunca lo he subido correctamente. Como debería. Y es lo que quería hacer. Subirlo por reproducciones. Puede que algún día jugamos el Xenoverse 1, ¿eh? Depende de los likes. Buen trabajo y fuera. El tiempo ha vuelto a su curso natural. Hemos investigado y resulta que la pareja que manipula la historia son unos criminales muy peligrosos. Turles es uno de los últimos Saiyans que quedan. Es el jefe de los machacadores. Slug dirige un ejército de demonios y ha conquistado varios planetas. Son Goku los derrotó en diferentes historias. Seguramente buscan venganza. Trums los ha estado persiguiendo, pero todavía no han logrado atraparlos. Tiene que haber algún modo de detenerlos. Sí, tenemos que pensar. Pero yo tengo otras cosas que hacer. Ocúpate tú. Oye, ¿me estás escuchando? Se supone que tenemos que trabajar juntos. Sí, lo sé. Pero es que estoy muy ocupada, ¿vale? Toki Toki está a punto de poner un huevo. Debo de asegurarme que todo esté listo. Voy a hacer captura aquí. Muy interesante, ¿vale? Hace tiempo hemos subido vídeos sobre esto. Si habéis jugado o habéis tirado de hemeroteca del Xenoverse 1, del Xenoverse 2. Entonces, corresponde, se supone que cuando Toki Toki, esta parte va a ser recortada y la sacaremos para otro vídeo. Se supone que cuando Toki Toki va a poner un huevo, significa que van a hacer una nueva ciudad, una nueva esperanza. Significa que se abre un camino oscuro y significa que se pueden controlar las líneas temporales. Entonces, según estos datos, debería de haber un juego de Dragon Ball. No lo hay, pero según estos datos, debería de haberlo, ¿vale? Esto es bastante importante. Es algo importante que quiero recalcar. Toki Toki está a punto de poner un huevo. Debo de asegurarme que todo esté listo. No sé si describirán algo más, pero esto, en alguna parte, no sé si en el Xenoverse 1 o el 2, lo dicen. Dicen que cuando ponen un huevo, es una nueva ciudad. Se supone que cuando estábamos en Toki Toki City y puso un huevo, se transformó en Conton City, ¿vale? Qué inesperado, pero enhorabuena. Toki Toki es un pájaro divino que controla el tiempo. Sus huevos albergan el tiempo de un nuevo universo. Ahí lo tenéis, ¿vale? Un nuevo universo. Se supone que cada vez que pone un huevo, hay un nuevo universo. Lo que nos está diciendo, ¿vale? Es que... Por eso yo he hablado muchas veces de Xenoverse 3. Puede que sea un proyecto que haya sido cancelado, puede que sea un proyecto que... No lo sé, pero cuando Toki Toki pone un huevo, hace un nuevo universo. Lo hizo en Toki Toki City, dio lugar a Conton City, a un nuevo evento, y ahora ha puesto un huevo, con lo cual da lugar a otro universo. Ahora que salga un Xenoverse 3 o un nuevo juego de Dragon Ball Xenoverse, de aquí un año o dos, después del lanzamiento del Kakarot, todo es posible. Pero lo que nos dice el juego es que ha puesto un huevo y albergan tiempo de un universo. Eso significa que tiene que continuar el juego o la saga. Hay cosas trambólicas en este juego, pero quería enseñaroslo a vosotros para que veáis que... Que no me dedico a hacer clipes, sino que lo que digo es verdad. O sea, me ciño a los datos, luego que se lleven a cabo o no, depende de las compañías, las ventas, las estadísticas... Todo eso. Entonces, en otras palabras, los huevos de Toki Toki tienen el poder de crear el tiempo. Asegurarse de que Toki Toki ponga huevos sanos es uno de los deberes de la Kaioshin del tiempo. Y pensar que voy a presenciar el inicio de una nueva historia. Una nueva historia. O sea, esto es un juego nuevo o algo. Ahí está. En fin, tengo que irme. O espera, todavía no tenemos plan. Tendremos que darles una paliza la próxima vez que interfieran con la historia. Se va a arreglar lo del huevo porque tenemos que seguir, ¿no? Me parece realmente increíble. Esta parte me parece realmente brutal, me parece realmente increíble y da muchos datos. Vamos a dejar el episodio aquí, ¿vale? Porque me tengo que marchar, pero me gustaría deciros que esta noche... Voy a estar en directo en Mixer. Y cuando vuelva a un directo en el canal secundario, pues serán cositas secundarias de este personaje. Que quiero estar con vosotros, quiero hablar, quiero que me digáis cositas. Ahora hemos desbloqueado el modo online, que se desbloquea con... Con esto, con... Con la mitad de la saga de Freezer. Y después bloquearemos el volar, ¿vale? El volar en la ciudad, cuando completemos la saga de Freezer. Y nada, una misión, un regalo... En fin, diferentes cositas. Ya tenemos un evento, un curso, que es el torneo mundial. Podemos, bueno, tenemos más historia, de hecho. Y bueno, lo que digo, pues eso, en los directos del canal principal, lo que haremos será ir a las interrogantes verdes, que son los eventos de falla temporal, como el gurú, como estas cositas, que nos pueden ayudar bastante, ¿vale? Bien, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que... Que os haya aclarado algo. Y yo subiré el vídeo de Toki Toki, del huevo, ¿vale? Porque creo que es importante. Esta parte me faltaba, no la encontraba. Y la acabo de encontrar justamente en este gameplay. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarme en las aventuras, como hacéis siempre. Y nos vemos en un nuevo gameplay, como siempre, de Dragon Ball. Ya sabéis, darle al botón de like. Y seguiremos subiendo contenido de Dragon Ball, especialmente Xenoverse. Muchas gracias. Tenéis todas las redes en la descripción. Y recordad, esta noche directo, salemos haciendo arenas en Fortnite. A lo mejor luego jugamos al Tekken. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias. Y hasta la próxima, Sayans. Chao, chao.